¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? Aquí estamos de nuevo, esta vez en Assassin's Creed 3. Quería traer algo, algo diferente. Digo, bueno, ¿qué traigo? Este juego que nunca me he pasado y... Ah, mira, tengo una partida al 15% pero obviamente vamos a empezar. Una nueva. Es YouTube. Pues, YouTube. Si no hablaba del fin del mundo, solíamos encerrarlo. O reírnos de él. O las dos cosas. Pero nunca le tomábamos en serio. Tal vez debimos hacerlo. Pero me estoy anticipando. Es mejor empezar por el principio, con el secuestro de Desmond Miles, mi hijo. Este chico no tenía ambición, ni rumbo, ni planes para el futuro. Lo que sí tenía era un legado ancestral. Un legado que optó por negar. Casi le costó la vida. Que era un borrachillo, el Desmond, ¿eh? El recapturado y hecho prisionero. Los que lo cogieron creían que podría ayudarles a encontrar algo. El fruto. Uno de los artefactos que llamamos fragmentos del Edén. Restos de tecnología milenaria repartidos por el planeta. Algunos ocultos. Otros hallados. Todos peligrosos. Muchos en manos de un solo grupo. El mismo que tenía a Desmond. Vosotros los conocéis como Industrias Abstergo. Nosotros como los Templarios. El enemigo. Llevamos luchando contra ellos miles de años. Incluso más si creéis las historias de sus orígenes. Yo las creo. Al fin y al cabo. He visto la verdad. Esa es la belleza y el horror del ánimos. Un artefacto que nos permite entrar en las vidas de nuestros antepasados y vivirlas. Tiene el poder de cambiarlo todo. De mostrarnos la historia como realmente sucedió. Hasta su creación, el vencedor obtenía el poder y moldeaba la verdad. Pretendemos cambiar eso. Liberar cuerpos y mentes. Pero tenemos nuestras limitaciones. Y hoy los Templarios son los que llevan ventaja. Pero se está acercando algo mayor que los asesinos y los Templarios. Algo más grande que todos nosotros. Y si no encontramos una forma de pararlo, en una semana se acabará todo. Para todos. En último término, todo depende de él. De Desmond. Mediante el ánimos, descubrió sus orígenes. Exploró las vidas de sus antepasados. Y desveló sus secretos. Tras hacer eso, se entrenó. Recurrió a otro antepasado para obtener décadas de experiencia en unos pocos días. Funcionó. Eso creemos. Eso esperamos. Pero pronto, muy pronto lo sabremos. Esa siniestra fecha se avecina. El 21 de diciembre de 2012. No sabemos lo que sucederá. Bueno, ha pasado un rato ya, ¿eh? Han pasado 11 años ya, ¿eh? Los han estado guiando a su propio modo dislocado y frustrante. Esas voces de la primera civilización, los que vinieron antes. Una raza de precursores de inmenso poder y motivación incierta. Ellos crearon los fragmentos del Edén. Aquí es a donde le han llevado. Y a nosotros con él. Está ante la entrada de este lugar perdido tanto tiempo atrás. Armado con el conocimiento de Altair y las habilidades de Elcio. En su mano lleva el fruto del Edén. Y nosotros estamos a su lado, listos para apoyarlo en todo lo que podamos. Su nombre es Desmond Miles. Y nos ha traído hasta el final. ¡Grande, Desmond! Pues, eh... Ni me acordaba que había jugado un 15% este juego. O sea, imaginaos. Volve a empezar porque no me acuerdo de nada. O sea, yo había jugado un Play al 2 y al 1. Y al Revelation. Pero a este no. Y al Black Flag. Black Flag en PC. Que también lo podría pasar. Así que nada, ya me diréis qué os parece el juego. Si os gusta episodios no olvidéis dejarme un like. Comentar. Y suscribiros. Y... Allá me acuerdo. Estamos en una cueva. Vamos. Donde quieren montar todo el equipo para... O sea, se supone que hemos escapado de... No me deja hacer... Vale, un segundo. Un segundo que voy a... Poner cositas. Ajusto una cosa. Vale. Ya está. O sea, hemos escapado como de Abstergo. Mi personaje es Dawn. Vale. Hemos escapado de Abstergo. Y estamos en esta cueva con material robado. Creo. Y para construir como nuestro refugio y poder encontrar el fruto del Eden antes de que lo encuentren ellos. No me ha recordado los gráficos, eh. Mira que lo he puesto todo al máximo, tipo. Pero las texturas son horribles. Y enseguida, Alicia fue en su búsqueda. Sin considerar ni por un solo segundo cómo podría salir de nuevo. Bueno, si es un juego del 2012, bueno, del 2011 a 2012. Entiendo por lo que comentaba. ¿Qué ha pasado? Ah. De repente hemos hecho TP. ¿Y ahora qué? Tacheta, eh. La bola esa. No vea la bola. Creo que estamos aquí. ¿Para que me mato? Uncharted. Dios. Eh, se ha dejado la linterna esta. La luz química. Bueno, un poco ortopédico ha sido eso, pero vale. Son como las instalaciones... Son como las instalaciones... Una luz. ...como en tus padres cuando reinician el router, ¿no? Bueno, mucho texto. ¿Dónde está el asesino para hacer cositas? A pinchar a gente. A pinchar a gente la llave. ¿Hijo? Señor. Entonces el Black Flag era anterior. Pues esto es una... Allá vamos de nuevo. Here we come again. Desmond? ¿Nos escuchas? Memory. Ah, sí. ¿Qué ha pasado? El templo ha hecho que actúe el efecto sangrado. Caíste al suelo y entraste en estado de fuga. Así que por supuesto me conectasteis al Animus en vez de, no sé, comprobar si estaba bien. No corrías ningún peligro. Además el templo parecía estar comunicándose contigo y no quería arriesgarme a cortar la conexión. Al menos no hasta que supiéramos lo que quería. Claro, por supuesto. Hijo, yo. Muy bien. Lo entiendo. Y sé lo que estoy buscando, por cierto. Es una llave. Pero no tengo ni idea de dónde están estas salas. A lo mejor por eso ella provocó el efecto sangrado. O a lo mejor este. Y yo como avanzando cinco pasos y reiniciándome todo el rato. Está hablándome. Vale, Desmond. Mientras estabas visitando Constantinopla conseguimos una actualización para el Animus. Me gustaría hacer un par de pruebas para comprobar que todo va a ir bien. Eh. De acuerdo. ¿Qué necesitas que haga? Primero algo sencillo. Vea ese marcador. Vale. Da rápido el espacio. Un poco cocho. Vale. Vale, Desmond. Ahora prueba a trepar a esos objetos. Vale. Vale. Típico mapa de testeo, eh. Típico mapa de test de los programadores. Se ha bugueado. Se ha bugueado, creo. Se ha bugueado. Se ha bugueado, creo. No me lo estoy creyendo. ¿Me muero? No me muero. Tengo que volver a trepar, de verdad. Vale. Ahora la ha detectado. No me lo creo. ¡Hostia! No me he quitado vida porque saco... Bueno, Desmond. Por favor. Te digo que también, eh. No me he quitado vida porque se ha caído con la rampa justo y entré actuado raro. No. Dios mío. No me acordaba de este... De escala solo. El espacio si lo hago es para ir más rápido. Estoy planteándome jugar con mando porque... El 2 y el Revelation me lo pasé con mando. Igual... Igual pasarme esto con... Con ratón y teclado es un poco locura. Vale. Parkour. Para superar este recorrido de obstáculos. Parkour. La cámara, tío. Eso es una restricción. Son objetivos opcionales que aumentan tu porcentaje de sincronización. Vale, Desmond. Sigue las instrucciones de la pantalla y mata a los dos templarios. ¿Puedo robar esta? Quiero robar esta. Vale, no puedo, ¿no? Aquí solo tienes que saltar esta distancia. Tío, la cámara. Tenía que ir a la derecha. Se me ha matado, bro. Ahora. Puedo dejar el tutorial ya. Ahora. Los niveles de sincronización han mejorado. Ya podremos reconstruir el mundo. Es hora de averiguar lo que quiere decir el templo. Ver progreso. Realizo necesitan de averío, vale. Oh my god. Por fin se está generando el mapa. Sí. Bien. Solo estoy preocupado. Eso es todo. No olvides su invitación. El maestro Birch se encontrará con usted. Le dan espasmos tú. Gracias. ¿Dónde debo recogerlo cuando haya terminado? Delante de la ópera. Sé puntual. No espero estar aquí mucho tiempo. Mi carruaje estará allí sin falta. Lo de la bromita de que tarda en cargar. Vale. Cinco segundos. Pero. Bro. Que parece esto en la play 1. ¿Sabes? Encargando las cosas. Oh my god. Menos mal. Invitación, por favor. ¿Me permite su abrigo, señor? ¿Me permite su abrigo, señor? Entiendo que... Son como fallos... De la sensibilización como correcta. Porque como esté bugueado me cago en su puta estampa. Prefueban... Oh my God. ¿Qué le está pasando, tío? Yo... Ay, Dios mio... ¿Puedo reiniciar la misión? Sí... Es que creo que se ha bugueado. Si no, no lo entiendo. Como sea así de toda la misión ¿Pero qué le pasa, tío? Mira, así de lado parece que no ¿Ves? Pues si pongo así de lado no pasa nada Pues voy a ir a ese Igual es como así el recuerdo No sé A ver También te digo Ahí tienes tres metros, ¿eh? Con la persona de atrás Buenas noches, Heizan ¿Reginal? No imagina cuánto me alegró saber Que iban a representar esta ópera Es la mejor obra de gay ¿La había visto ya? Una vez Mi padre me trajo de niño Apenas lo recuerdo Y no creo que esta noche Pueda disfrutarla como se merece No, me temo que no Bueno, vayamos Cuántas gradas, ¿no? O dos pisos A ver A ver si localizamos al Assassin's Creed Bueno, menos mal que la he ampliado Porque no lo viene de coña O sea, pero es nuestro objetivo O es eso Y las escaleras están vigiladas Debe hallar otro modo Ya lo he hecho Yo soy el asasino, ¿no? Oye, o sea Yo soy el asesino de asesinos Eh, estáis viendo lo que pasa Como si te juegas el juego Me muero Vale, no Ahora parece que está bien Igual es en ese momento No, no está bien Como bien Opa, esos dos Opa, son también en el teatro Están entretenidos Con otras cosas No veis cuántas gradas Tiene el teatro este, tío Cuántos palcos de estos Vale O sea, forzar cerradura ¿Lo hace automático? ¿O va a ser como Mueve izquierda y derecha Porque quizá Mueve el ratón Izquierda y derecha Mantén el ángulo Arriba y abajo Pulsa repetidamente Los botones del ratón Vale Dios Que complicazado, eh Un elemento Que nunca hemos visto En una Sin's Creed Esta cosa La primera vez Que veo una Sin's Creed Con eso Oh, oh Casi nos pillan Un poco de miedo escénico Todo un trago de licor Que coloree las maquillas Che, que borrachoza Oste Porque aquí hay excusas buenas ¿No? ¿Por aquí? Te lo digo Espero que sea la primera y última misión que tiene ese efecto rancia Porque si no Porque si no me pego un tiro Los capítulos aquí Creo que no van por capítulos como en Uncharted Entonces Voy a ir cortando cuando me parezca Ya está Si me hubiera consultado Habríamos encontrado otro modo Si Pero entonces lo habría sabido Si de algo sirve Lo lamento También yo Y el niño Lo ha visto todo Ahora hay que matar Los ojos del niño, ¿sabes? O te mata O sea, tú verás ¿Qué hace el niño ahí? También te digo Un poco raro, ¿no? Corre Lucasfilms El parco lateral, rápido Calma, por favor Aquí Ese hombre ha cometido un hitero Ese hombre ha tomado ¿Qué es lo que nos ha Pero si no ha hecho nada ¿Puedo hacer alguna cosa? Dios, le dan espasmos, tío Disculpe, señora Le dan espasmos, tío Que bugueado Abartas Si, pero yo paso Venga, hasta luego ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? ¿Habéis visto a esa señora Que se acaba de chocar con la pared? Están parando a gente random Porque sí Porque no entiendo Bueno Lo único que me ha visto Ha sido el niño Y las dos damas aquellas Que pueden intuir como era Y suponer que he sido yo Alguien lo ha asesinado Corre, corre Gracias, caballero Poco sos a decir verdad Joguda ¿Partimos entonces? Sí A Fleet, Combray Para la orden, señor Las manos, tío Mira, son tres Tres líneas rectas En mis manos Los dedos Increíble Y si este libro no miente Abre las puertas De un depósito construido Por los que vinieron antes Ah, sí Esos que gobernaron Y luego se desvanecieron ¿Sabemos que podríamos hallar dentro? Podría ser conocimiento Tal vez un arma O algo desconocido De fabricación Y propósito Insondables Podría ser cualquier cosa O ninguna Siguen siendo un enigma Esos precursores Pero de una cosa Estoy convencido Lo que aguarda Tras esas puertas No resultará provechoso A todos nosotros O A los enemigos Si lo encuentran antes No lo harán Usted lo ha impedido Supongo que sabe Dónde está ese depósito Ah Señor Harrison Caballeros ¿Qué tal van sus cálculos? Creo que se encuentra En algún lugar De esta región Es una zona muy extensa Mis disculpas Si pudiera precisarlo más No importa Bastará para empezar Por eso le hemos llamado Maestro Kenway Nos gustaría que viajase a América Encontrase el depósito Y se apoderase de su contenido A su disposición Aunque semejante empresa No estará al alcance De una sola persona Eso es En este papel Figuran los nombres De cinco simpatizantes De nuestra causa Todos con talentos únicos Que lo ayudarán En su cometido Con ellos a su lado No le faltará de nada Bien Será mejor Que me marche Sabía Que no nos defraudaría Cuente con un pasaje Para Bosto Su barco zarpa Al amanecer Venga Venga Para tal Viaje gratis A buscar Lo que suponga Que estamos buscando Por favor Que no esté bugueado Por favor Solo pido eso Ah pues mira Misión completada En verdad Podríamos dejar El primer episodio Por aquí ¿No gente? ¿Qué os parece? Yo creo que sé Así que nada Gente Vamos a dejar Este primer episodio Por aquí Voy a continuar Grabando el siguiente Haré un corte O algo Y nada Nos vemos No olvidéis Dejarme un like Y comentar Chao Chao